El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno es democrático, por ello respeta y tolera las voces críticas. Por lo anterior, el primer mandatario informó, He dado indicaciones a la Procuraduría General de la República para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado para que con celeridad y prontitud pueda deslindar responsabilidades. Primero, determinar si tienen sustento dichas afirmaciones. Segundo, para determinar cuál es el origen y la fuente de dichas afirmaciones. De dichos señalamientos, déjenme decirles que este gobierno rechaza categóricamente cualquier tipo de intervención en la vida privada de cualquier ciudadano. De gira de trabajo en el estado de Jalisco, el presidente de la República hizo la siguiente aclaración. Todo el equipamiento, toda la tecnología que efectivamente tiene el gobierno y que ha adquirido es para mantener la seguridad interna del país, es para combatir al crimen organizado, es para generar condiciones de seguridad para los mexicanos. Esta es la utilidad y ese es el empleo de la tecnología que tienen efectivamente distintas instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país. El Ejecutivo condenó los señalamientos a su administración. Resulta muy fácil señalar y apuntar. Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía. Nada más falso que eso. Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionario. Durante la inauguración del Parque Industrial Lagos de Moreno, el presidente Peña Nieto dijo que él también se siente espiado. Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República. A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procura en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará quien alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado. Pero nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad. El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana. Finalmente confió en que la Procuraduría General de la República pueda deslindar responsabilidades. Con información de Araceli Rivera, Notimex.